Bueno chicos, bienvenidos a una carrera de saltos con el coche Turbaso, creada por Oscar Veamos que nos ha preparado o que nos ha dejado de regalo Este ya no me ha hecho tanta gracia, lo ves? Cuidado chicos, que paso, carrera de coche Turbaso, recuerden Hemos sido engañado todos, era broma, está aquí delante 31 punto de control, eso significa diarrea en estado puro ¿Queréis ver como se llega al punto de forma ética? Contemplen chicos, metemos el culito así y nos pasamos el punto ¿Vale? Porque si no, no somos felices Si le llegas al... Ya lo sé ni ahora, si le llegas al Turbo sabéis donde hubiera estado, ¿no? Estaría con los ángeles ahí en el cielo Hostia, bro, la verdad que eres buenísimo, ¿eh? Wow, brother, que bueno que eres Yo sí que soy bueno, mira, 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 me lo paso con la punta del pito ¡No! ¡Eso! Chúpate esa, creador, por primera vez Puedo coger el punto por abajo Siempre por abajo, brother Siempre, brother Mira, 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 mira Nah, chicos Voy a otro nivel ya, ¿eh? Voy a otro fucking nivel Hostia Hostia Esto ya no es de mi nivel, ¿eh? Voy a otro nivel, pero tanto como esto, ¿no? En plan... ¿Qué? Supongo yo que habrán Turbeles por aquí, ¿no? Una pregunta Los porros de este juego, ¿dónde los venden? Es por consumir uno ¿Sabes? Antes de que caduquen Me han sonado las tripas Y deis, Posi, te has cagado Sí, me he cagado, pero precisamente en tu prima Me he sonado, hombre Un saludo para tu prima Que es mi pongo Mira, mira Se lo digo a tu prima, brother Hostia, nos la estamos sacando, ¿eh? Me gusta Tres minutos Doce puntos Así se juega, joder Oscar Me encanta la carrera, de verdad Más carreras así, ¿eh? Y facilitos En verdad Fácil, fácil Tampoco es, ¿eh? Tiene su... Su... Tiene su... Punto de complicado Y veis, Posi, ¿qué te has pasado? Cago así Y ya está aquí Muchos diréis, Posi, son trampitas Nah, si quieres lo hago legal Espera Un momento, voy a reiniciar el punto Los cojones Voy a reiniciar, pero para aparecer aquí Eso es lo que pasa cuando una chica abre su corazón Que voy tan rápido que se cierra Imagínate lo retrasado que se puede ser Una, pero es que me da igual, ¿sabes? Me da igual el turbo Es que lo del turbo, de verdad Yo no lo entiendo ¿Para qué poner los turbo, bro? Es que no sirve en pana ¿Llegas, Posi? No creo, ¿no? De verdad Posi, tú no estás jugando, ¿no? No, no Precisamente no estoy jugando yo Está jugando mi madre ahora mismo Tiene el mando ella Mándale un saludo, ¿no? Esto ya Esto ya pasamos de nivel Porque ahora voy a rebotar Hostia, qué bueno que soy Mira, 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 mira Dios De verdad Chavales Confirmado por Rockstar Hay TikTok Saludos Qué bueno que soy, joder Mira, mira, mira Pero, bro, ¿de dónde he aprendido tanto? Si llevo seis años sin jugar No voy a llegar No voy a llegar Tengo de ti, Nero Tu beso Tu calma Ni niño Tu corazón Le pido al cielo No quiero Hostia, sí que he llegado justo, bro Kosi, eres buenísimo Gracias, brother Hostia Chavales Que se me ha olvidado poner una cosa Espérate Eso Tenéis mi canal de Twitch Para que podáis seguirme Y ver todos mis directos Meteros Meteros Voy Que vais a ver cómo uno se aprende a jugar Cómo se aprende, no Voy a enseñar cómo jugar Estoy yo para enseñar, ¿sabes? Me gusta, me gusta, me gusta Porque ha recargado El problema es que Claro, cuando saltas para arriba Lo normal es que vayas para arriba Si saltas para adelante Y un poquito para arriba Pues vas para adelante y para arriba Como lo podría Bro, ¿cómo me lo he pasado al principio, hermano? No voy a llegar otra vez No, ahora sí, ahora sí ¿Sí? Justito Pero bueno, como suelo calcular bastante bien Suelo llegar después de 600 intentos Kosi, esto no se te da bien, ¿no? ¿Cómo que no? Que no se me da bien, de verdad Pero tú ¿Con quién te crees que estás jugando, hermano? Kosi, te vas a pasar Que no me paso Mira, mira Y ahora Volvemos para arriba, brother Hostia, si me llega a salir eso, ¿no? Tengo seis TikToks con este vídeo Hostia, qué pedazo de salto, bro Voy a dormir, ¿vale? Cuando eso me despertáis ¿Cómo se ire despertando? ¿Para qué? ¿Para qué me da el turbo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo se puede ser tan tonto, de verdad? He tirado para adelante Y para abajo, en plan Baja más rápido Y llega al punto Voy a caer justo en el punto Tú fíjate Mira Justo en el punto, tú sabes Creo que me acabo de pasar Una de las cosas Que Me refiero Como se me suele dar tan mucho Voy a repetirlo Tampoco Tampoco Me sirve, bro Me sirve Lo pasa Que no me sirve tanto Es que no va para el antirma ¡No! No será culpa del mando DualSense ¿No? De mierda ¡Cosia! ¿A dónde vas? Tiene que me voy a coger el punto Y me voy Se me está Empezando A complicar Se me está empezando A complicar Esta vaina Ahora sí Ahora sí que lo tengo controlado Ahora sí Vamos ¿Queréis ver los frenos Brembo que le he puesto a mi coche? Son increíbles Mira Madre mía Cómo frenan ¿Eh? Buah Gente Me he escupido Hay más asco que cagar un día para adentro Hostia, el río como está, ¿no? Sé que está el agua azul Vale, este salto es perfecto Ahí estamos Vamos al siguiente Yo creo que este es buenísimo En verdad, cabrón Clavamos un poquito de tapón Pero En verdad Perfecto Cosi Qué bien juegas ¿Dónde está la gente, tío? Hostia, hay gente en la partida Chavales No había dado vueltas Cuando va sobrado ¿Sabes? Cuando va sobrado Y te crees que eres buenísimo Y en verdad Eres un pedazo de trozo De mierda Como yo Madre mía La suerte que estoy teniendo En esta carrera La verdad No me la creo Ni yo, Julio Ay, qué pena Hostia Buenísima, tío Soy buenísimo Lo admito Hay carreras Perdón Hay carreras Que se me da muy mal Un día Pero es que al día siguiente A lo mejor Mira, mira Es que si la meto a la primera Queda demostrado científicamente Que soy mejor que Willyrex Bueno, no la he metido a la primera Pero no pasa nada Soy mejor que He tenido que soltar Joder He tenido que soltar El joystick Porque Veía que estaba muerto Lobo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Dios Hostia, qué bueno Tranquilo Que volvemos a entrar Que no sé ni cómo lo haces Pero de verdad La otra hostia Es que me estás conmigo Hostia 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 Que ahora sí que no entro Bueno, espérate A lo mejor hago gestiones Aquí administrativas Como os suelo hacer Últimamente Este punto Sí que es jodido No veo yo Que vaya a ser Como No veo yo Que vaya a ser Algo sencillo Presiento que me va a costar Más esto Que toda la carrera A lo mejor estoy en lo En lo equivocado Joder 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 Espérate Me espera Que se me hagan las subas O qué Me gusta Me gusta Me gusta Yo también te digo Que creo que soy Gilipotas En plan Te imaginas Que me ha agarrado Un Wallray Y lo tenía hecho Pero no sé qué hecho Se me ha torcido Pero bueno Hasta luego gente Venía de visita Y me iba Ahí lo primero Antes de nada ¿Cómo están los chavales? ¿Cómo están los chavales? ¿Alguna foto? ¿Alguna foto? Bro Me va a costar más esto Que toda La carrera junta Lo dicho Hecho Porque Oscar Encima Tiene que tocar Lo huevo No sé cómo hacerlo Tío Me estoy agobiando Es que encima La meta La he puesto pequeña Para que no Oscar Una pregunta así Entre tú y yo ¿Cuánto te ha Ay se hubiera tenido Un turbo ¿Cuánto te ha costado Entrar por este agujero La prueba de carrera? Quisiera saberlo De verdad No me digan Nada de costa Si me lo pasan tres minutos Los cojones de Manolo Los cojones bro Los cojones te lo pasan tres minutos Vale Déjate los porros Y luego ya Me lo dices por comentario Claro No sé cómo hacer tío Es que encima La rampa está un poco torcida Algo tiene que ser el salto En plan No está recto ¿Sabes? Pues ya está Tampoco era para tanto Tenéis mis redes sociales En la edición Y nos vemos En clases matemáticas De cómo meterla fácilmente Con Cosi Adiós Adiós